Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. Las comunidades de la vereda Cañas Brava solicitan que sean incluidos en el Plan de Desarrollo Municipal Vial y Ayudas Agrícolas. La prioridad es la carretera que comunica a la vereda La Pastora. Hasta la vereda de Cañas Brava llegó la Administración Municipal de Arauca con el fin de construir el Plan de Desarrollo del Municipio Capital. Muchas son las necesidades de este sector agropecuario. Necesidades como tales tenemos muchas. Vías, necesitamos terraplén porque no tenemos vías de acceso para sacar nuestros productos. Necesitamos mejoramiento de vivienda, necesitamos vivienda en sitio propio, necesitamos batería sanitaria, necesitamos los fogones o cocinas integrales y necesitamos muchas más cositas. Los campesinos de estas veredas necesitan ayudas agrícolas para seguir cultivando. Ayudas agrícolas como gallinas ponedoras para criar pollo, necesitamos pastos, estamos completamente agobiados, nuestro ganadito está agobiado por la cuestión de las pasturas. Acá en el llano usted sabe que tenemos puras pasturas naturales, necesitamos mejorar nuestros pastos, necesitamos que el gobierno nos ayude con tractores para poder harar y semillas para sembrar y poder mejorar nuestras pasturas en nuestra finca. El presidente de la vereda de la pastura, Víctor Torres, manifestó que la comunidad participó activamente en las mesas técnicas. La comunidad está con mucha expectativa, está muy contenta porque el señor alcalde les ha brindado la confianza que es lo que hemos perdido en nuestros gobernantes y él nos ha brindado la confianza para nosotros participar en el plan de desarrollo. Una de las necesidades prioritarias es la vía que comunica la vereda de la pastura con la carretera principal. Lo primordial es la vía, no tenemos vía, tenemos un terrapléncito más o menos de unos 3 kilómetros y tenemos un lómito de perro más o menos de unos 15 kilómetros y ninguno de los dos nos sirven en época de invierno porque apenas cae un aguacero toca andaje en burro. Realmente sin una gota de piedra necesitamos que nos echen piedra a nuestras vías, piedra granular. Necesitamos un puente, o sea lo estamos solicitando un puente colgante porque por más económico para ver si de pronto hay la oportunidad de que se nos dé un puente colgante ahí por la vereda La Pastora para desembotellar a la vereda, la comunidad, la conquista, manantiales y todas las veredas que nos quedan por ahí del otro lado del IPA que es un derechazo para llegar a la ciudad. La construcción del plan de desarrollo se realizó en la institución educativa de la vereda del IPA del municipio de Arauca.